Estaba Simona Belli con nosotros, que gentilmente nos esperó. Felicidades por esta victoria. Sensaciones, no un título que estaban esperando hace mucho tiempo. Nada, desde el primer minuto lo sentimos, lo quisimos, lo buscamos y lo tuvimos. Estoy demasiado orgullosa de todas. Yo creo que nadie se espera una final tan buena. También no hay que quitarle mérito al rival, pero creo que de los 60 minutos fuimos superiores al 90%. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu corazón? Por tu razón, imagino que el trabajo que uno hace durante la semana, durante los fines de semana, partido a partido, ahora se ve reflejado de la mejor manera, ¿no? Sí, yo creo que con este equipo nos lo propusimos, nos sacamos la mierda. Yo creo que se veía en el entrenamiento, en el día a día. Y nada, muy feliz por eso. Imagino que bueno, acá está la familia apoyándote igual. Sí, ahí está mi papá. Estoy demasiado feliz, gracias. Yo creo que el apoyo de la familia es incondicional. Estás muy emocionada. Sí. Es que claro, no ganábamos hace mucho tiempo y creo que hoy día... No tengo para nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, a celebrar ahora, ¿no? Sí, gracias. Simona Beli y Nacho que está con toda la familia y la vemos. Del Country Club ya estaremos conversando con más protagonistas. Se viene la premiación. Gracias. 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 Gracias.